El mundo no está, no va para faltar, sobreviviendo, no solo acompáñame a caminar por el parque Bustamante, Compramos después, una caja de vino, por esta vez la pagás, cuando digo ah, tú siempre dices eh, que gusto ser tan distintos, ir al cine juntos, No encontrar que ver, hacer treinta planes, fracasar siempre, y después de todo, terminar pasando la tarde. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Realizo si pienso que, lo mejor olvidar, lo que hagas caso, por favor. Tengo tantas cosas que agradecer, pero me paralizo si pienso que, lo he perdido, lo he perdido, lo olvidar y no me hagas caso, por favor. Tengo tantas cosas que agradecer, pero me paralizo si pienso que, no hay deuda que no se pague, ni plazo que no me quiere. Tengo tantas cosas que me quiera. ¡Suscríbete al canal!